La Municipalidad de Buenos Aires de Pontarenas llevará a cabo la quinta edición de la Expoferia del Tamal de Arroz. Comienza este viernes 17 de diciembre a las 4 de la tarde con una noche cultural, con presentaciones artísticas, danza, teatro y hasta más. Luego, a las 8 y media de la noche, habrá un baile. El sábado 18 de diciembre, a las 8 de la mañana, se realizará la actividad denominada Arodar el Térraba. A las 9 de la mañana, el juzgamiento del mejor tamal de arroz. A las 2 de la tarde, el circuito alcalde. 6 de la tarde, la actividad de motores y se cierra con un baile. El domingo 19 de diciembre, a las 8 de la mañana, habrá MTB. A las 3, una tarde juvenil y se cierra a las 6 de la tarde con un baile. Cabe indicar que las entradas a los conciertos serán para ayudar a la Fundación Proclínica de Cuidados Paliativos de Buenos Aires. Piden a la población que cumplan con todos los protocolos.